Les quiero hablar del agua potable, porque sin agua potable no hay salud. Lo grave en la Amazonía peruana es que hay agua por todos lados, salvo en las casas. Entonces, tenemos que arreglar eso. Me comprometo aquí con ustedes, vamos a ponerle agua a todos los peruanos, agua limpia las 24 horas. Y para eso necesitamos electricidad para las bombas. Y por eso está este lindo proyecto aquí, que empieza en Carguaquero, que está en Cajamarca. Ahora es muy importante la presencia del Ministro de Salud aquí. Yo no quería venir a Moyobamba sin que él estuviera conmigo para ver el tema del hospital. Porque el de Tarapoto ya se inauguró y el de Moyobamba está atrasado. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y terminar el de Moyobamba. Y vamos a seguir adelante trabajando para todos los peruanos. Para todos los peruanos. ¡Viva San Martín! ¡Viva Moyobamba!